hola amigos de youtube buenas tardes ya no he podido subir obra en estos últimos tiempos pero precisamente estos días ya terminé de realizar una y espero que ustedes puedan visualizar las características, los detalles y sobre todo los degradados de este dibujo realizado con lápiz, marcador, lapicero y otros tipos de materiales que precisamente engalanan esta obra entonces como pueden ver ustedes hay distintas tonalidades, texturas, tamaños y sobre todo las distintas formas que conforman este dibujo como lo pueden percibir tiene muchas tonalidades de distintos colores precisamente voy a explicar un momento la parte central es una rosa enorme con distintas flores y en la parte superior podemos ver que son distintas capas, hojas, tallos y sobre todo de arriba en este caso de arriba podemos ver que es un amanecer en la parte derecha podemos ver que hay montañas, lagos, animales, también distintos tipos de plantas aquí hay una parte como que está en forma de 3D precisamente en la parte de abajo es como una isla entonces como pueden ver ustedes y pueden interpretar a su criterio porque esto es una obra, es un arte, definitivamente es una originalidad y que nadie puede tener buena interpretación más que cada uno de los que visualizan esta grabación entonces esa es la obra que he terminado últimamente mis estimados y pues voy a compartir algo muy importante para mí que me hizo sentir satisfecho diría yo un día regalé una obra a una persona muy especial y me sorprendió con que ella colocó en una portada de cuaderno esa obra como pueden visualizar y eso me llena de mucha satisfacción que hay personas que valoran ahí sí que podríamos decir talento puede ser porque yo creo que lo que estos dibujos yo realizo de manera sea como un ocio para mí no es una obligación ni una arrogancia sino es un deseo y un gusto de hacer los dibujos y como pueden ver me gustan mucho las figuras las formas, las texturas, las líneas y sobre todo la pintada entonces quiero también que ustedes disfruten las bellezas de cada obra porque de eso se trata y espero que les guste no se les olvide darle like, compartir con sus amigos conocidos para que todos también puedan ver estas hechuras que son excelentes para mí y espero que para ustedes también si no se han suscrito les invito a suscribirse a mi canal gracias solamente